Atención, atención, mucha atención a este video. Mayor sorpresa de la noche. Ataque aéreo israelí elimina, mano derecha, de líder AMAS. Israel continúan en muchos frentes las fuerzas israelíes están movilizando tropas terrestres en el norte y el sur, mientras que la fuerza aérea bombardea objetivos en Siria, Líbano y los territorios palestinos. Las fuerzas de defensa de Israel, FDI, anunciaron que han llevado a cabo ataques aéreos masivos en la franja de Gaza, alcanzando más de 200 objetivos en el barrio costero de la ciudad de Gaza durante el último día. Según las FDI, se trata del tercer ataque aéreo contra Furkan en las últimas 24 horas. El ejército dice que los tres ataques han alcanzado hasta ahora un total de aproximadamente 150 objetivos. Las IDF añaden que docenas de aviones de combate participaron en los ataques. Anteriormente, el ejército dijo que los aviones alcanzaron más de 70 objetivos de Hamas en la zona de Ufa de la ciudad de Gaza, al noreste de la ciudad. Las FDI afirmaron que la zona es un foco de terror para Hamas y un centro desde el que lleva a cabo operaciones contra Israel. Según los medios de comunicación, las fuerzas armadas israelíes están empezando a operar en determinadas zonas de la franja de Gaza, como Al-Kararama y Al-Ramal, mientras los enfrentamientos continúan a toda velocidad. El Frente de Hamas vive momentos de ruptura sísmica. La guerra alcanza su clímax cuando militantes de Hamas atacan con misiles un aeropuerto israelí. Las imágenes de los ataques con misiles se publicaron en las plataformas de las redes sociales y se hicieron virales en cuestión de minutos. En el video colgado en internet se veía una nube de humo cerca de la terminal del Aeropuerto Internacional Ben Gurion. A pesar de la nube de humo, no se registraron heridos ni daños en el ataque al aeropuerto. Numerosos vuelos con origen o destino en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv han sido cancelados o retrasados. Según el tablón de vuelos en línea del aeropuerto, American Airlines, United Airlines y Delta Airlines suspendieron sus servicios, mientras el Departamento de Estado estadounidense emitía advertencias de viaje para la región, citando la posibilidad de terrorismo y disturbios civiles. Asimismo, el ala militar de Hamas reivindicó la autoría de un ataque con cohetes contra el Aeropuerto Internacional Israelí Ben Gurion de Tel Aviv a primera hora del día. Las brigadas Al-Qam anunciaron en Telegram que habían lanzado un ataque con cohetes contra el aeropuerto en respuesta a la ofensiva israelí en curso. Un portavoz dijo que Israel continuó las operaciones en el aeropuerto Ben Gurion el martes, negando la afirmación de Hamas de que los cohetes alcanzaron el aeropuerto. Las brigadas Al-Qam también afirmaron en un comunicado que se habían disparado 100 cohetes contra la ciudad de Askelon en el sur de Israel en el marco de la operación inundación Al-Aqsa. Mientras tanto, el ejército israelí anunció que sonaban sirenas en la región central del país, incluida la gran Tel Aviv. El canal israelí Channel 12 confirmó el lanzamiento de un gran número de cohetes desde Gaza contra Askelon. El periódico Yediot-Aaronot, con sede en Tel Aviv, también informó de que un cohete disparado desde Gaza alcanzó un edificio en Askelon antes del ataque a Askelon. El representante de Hamas, Zedin Al-Qazam, conocido por el seudónimo de Abu Ubaida, había amenazado a la ciudad costera de Askelon en el sur de Israel con un ataque masivo con cohetes. Tras estas amenazas, la respuesta de Israel fue rápida, y las fuerzas israelíes bombardearon varias formaciones terroristas en los alrededores de Gaza. Por ejemplo, altos mandos de Hamas han sido detenidos por las fuerzas de defensa de Israel o eliminados en el campo de batalla, según informes. Durante la noche, los ataques aéreos israelíes sobre Gaza alcanzaron la casa de los familiares del comandante militar de Hamas, Mohamed Teif, en el barrio de Kisan y Nahar en Han Yunis. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que el ejército detuvo a Mohamed Abu Ghali, subcomandante de la división de marines del sur de Hamas. Abu Ghali fue capturado por Sayetet XIII, una unidad de fuerzas especiales de la marina israelí. Sin embargo, no se especificaron las circunstancias en las que se produjo el incidente. El ejército dijo que el sospechoso está bajo custodia y siendo interrogado actualmente por las fuerzas de defensa. El servicio de prensa de la CFDI informó de que Jagwad Abu Chamal, ministro de Economía del gobierno de Hamas, fue eliminado en un ataque aéreo sobre Gaza la noche del 10 de octubre. Un avión militar israelí alcanzó al jefe del Departamento de Interior, Zakaria Abu Mamar. Durante todo el tiempo que perteneció a la organización, Abu Mamar fue alto cargo de Hamas y coordinador de las organizaciones armadas en la franja de Gaza. Abu Mamar era miembro del Foro Superior de Hamas y participó en la toma de decisiones de la organización, así como en la preparación de múltiples atentados terroristas contra el Estado de Israel. Mamar era considerado un hombre de confianza de Yaya Singar, jefe de Hamas. Al mismo tiempo, se intensifica el enfrentamiento entre Israel y Hamas, lo que ha atraído la atención de personas de todo el mundo hacia Oriente Próximo. Esta guerra, que comenzó hace cinco días y ha puesto patas arriba la agenda desde el día en que empezó, ha llevado a varios países, entre ellos Estados Unidos, a reevaluar sus movimientos geopolíticos. La guerra ha puesto patas arriba la agenda desde el día en que comenzó, aunque se anunció que Estados Unidos proporcionará a Israel un respaldo inquebrantable. No omitió adoptar una postura firme contra Irán. El general de más alto rango de Estados Unidos aconsejó a Irán que no interviniera en la crisis que se está desarrollando en Israel. El general declaró que no deseaba que la lucha se generalizara, ya que Hezbollah, que cuenta con el apoyo de Líbano, estaba disparando contra Irán. Cuando se le preguntó al jefe del Estado Mayor, el general Charles Q. Brown, cuál era su mensaje a Irán, respondió diciendo que no se involucrara en esto. En sus primeras declaraciones al público, realizadas a un selecto grupo de periodistas que viajaban con Brown a Bruselas, Brown afirmó, queremos enviar un mensaje bastante contundente. No queremos que esto vaya a peor y queremos que Irán deje bien claro que no toleraremos que eso ocurra. Para ayudar a Israel en su respuesta a un ataque sin precedentes llevado a cabo por Hamas durante el fin de semana, el ejército de Estados Unidos está aumentando el suministro de nuevos equipos de defensa antiaérea, municiones y otras formas de ayuda a la seguridad. Acaba de llegar a Israel el primer avión de transporte estadounidense cargado de municiones, según la CDF, están construidos para llevar a cabo ataques masivos y prepararse para situaciones posteriores. El jueves, 12 de octubre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, realizará una visita a Israel como muestra del continuo apoyo y solidaridad del país. Además, hará una parada en Jordania a su regreso. En los últimos años, Israel está recibiendo un apoyo cada vez mayor, tanto militar como moral. Frente a la sede de las Naciones Unidas, se celebró una concentración de apoyo a Israel que acabó extendiéndose por las calles aledañas al edificio. En la concentración participaron destacados líderes electos. A las 5 de la tarde, la parte de la segunda avenida que se encuentra fuera de la plaza Disick a Hammershaw y discurre entre las calles 45 y 47 estaba bloqueada porque estaba abarrotada de miles de personas. La policía consiguió despejar un carril de la segunda avenida durante un breve periodo de tiempo, pero no tardó en volver a llenarse de peatones. Los políticos de la zona se reunieron en un escenario dentro de la plaza, ya que las personas que se encontraban fuera tenían dificultades para oírles. Entre los oradores del acto se encontraban la gobernadora Kerry Hotho, el alcalde Arak Adams y la fiscal general Latisha James. El señor Adams dijo, Vuestra lucha es mi lucha, estamos aquí para apoyarte. Una reunión de personas que apoyan a Israel, que se suponía que iba a hacer una manifestación, se convirtió rápidamente en una efusión de angustia colectiva. Un grupo de manifestantes varones comenzó a cantar en tono solemne. Poco después de las seis de la tarde y luego formó un círculo en medio de la segunda avenida mientras permanecían cógidos del brazo. De vez en cuando, la emoción embargaba a los manifestantes que se aferraban a las personas que los rodeaban mientras se enjugaban las lágrimas. Una mujer fue detenida por una amiga que la acompañaba mientras sollozaba por un megáfono. Mientras hablaba, cambió su atención hacia el público y les gritó para asegurarles que no tenían nada que temer. Ahora quiero invitarte a que oremos juntos por Israel. Ellos están viviendo un momento difícil y necesitan de nuestras oraciones. Por favor acompáñame, cierra tus ojos y oremos. Padre Celestial, En este momento, elevo mi corazón hacia ti, oh Señor, en una ferviente oración por la tierra santa de Israel y su amado pueblo. Que tus oídos estén abiertos a nuestras súplicas y que tu gracia descienda sobre esa tierra llena de historia y significado. Derrama tu paz sobre cada rincón de Israel, desde los antiguos caminos de Jerusalén hasta las orillas del mar de Galilea. Concede, oh Señor, que la luz de tu amor ilumine las vidas de aquellos que llaman a esta tierra su hogar, protegiéndolos de cualquier conflicto y asegurándole seguridad y tranquilidad. Bendice, Señor, a los líderes de Israel con sabiduría divina para tomar decisiones justas y compasivas. Inspira sus corazones para buscar la reconciliación y la unidad entre los diversos grupos que coexisten en esta tierra, recordándoles la importancia de la tolerancia y el respeto mutuo. Fortalece, oh Señor, a las familias en Israel, brindándoles tu consuelo en tiempos de dificultad y tu alegría en momentos de celebración. Sé el refugio de los corazones que buscan esperanza y consuelo, y permite que tu amor transformador se manifieste en cada rincón de la sociedad israelí. Te pedimos, Dios misericordioso, que extiendas tu mano sanadora sobre aquellos que han sufrido a causa de conflictos y tensiones. Sé una fuente de consuelo para los corazones afligidos y una guía para encontrar caminos de reconciliación y perdón. Que tu luz divina brille sobre los lugares sagrados, desde el muro de los lamentos hasta el santo sepulcro, recordándonos la importancia de la fe y la devoción. Que cada piedra y cada rincón de esta tierra proclamen tu gloria y tu amor eterno. Encomendamos a tu cuidado, oh Señor, a aquellos que defienden la seguridad de Israel, ya sea en las fuerzas armadas o en roles de servicio público. Protege sus vidas y concede discernimiento para tomar decisiones que promuevan la justicia y la paz. Finalmente, oh Dios, te pedimos que tu mano poderosa continúe bendiciendo a Israel con prosperidad y abundancia. Que la tierra florezca y que sus habitantes gocen de la plenitud de tus bendiciones. En todo esto, reconocemos tu soberanía y te agradecemos por tu inagotable amor. Amén. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal, La Voz de su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.